En bases agrarias como la Carlos Bastidas Arguelles del municipio Granmense de Cautocristo, aplican estrategias macroeconómicas que superan los obstáculos y permiten obtener dividendos comerciales en sus diferentes áreas. Tal es el caso de la finca familiar de los Cruz Falcón, quienes iniciaron el cultivo de plátano FIA 01, ganando el 50% de ingresos menos gastos, en estos momentos ya pagaron el crédito al banco y reciben un salario aproximado de unos 20.000 pesos. Hoy la cooperativa cuenta con 184 cooperativistas, todo vinculado al resultado final de la producción, cooperativistas que hoy el anticipo mínimo está por encima de 8.500 pesos y cooperativistas que en un mes logran 30.000, 32.000, hasta más ingresos por los resultados que van obteniendo porque están vinculados al resultado final de la producción. Fundamentalmente hoy las áreas de plátano, las hortalizas, la campaña de pimiento, el tomate, el boniato que está generando una buena utilidad. En otras de las fincas de la citada base, donde se cultivan variedades de frijol, los resultados económicos son muy buenos. Como soy el que estoy al frente, cogí 60 y pico mil pesos, 65 mil. Y los compañeros cogieron 61 mil. La tierra roba todo. Si el hombre sirve, la tierra sirve. El entramado socioeconómico que vive el país amerita del ingenio, la pericia y empeño de trabajadores como los de esta cooperativa de producciones agropecuarias, quienes saben sacarle muy bien los frutos a la tierra. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!